hola hola chicas como están hoy les traigo este maquillaje para fiesta vamos a estar utilizando esta paleta de opv y voy a tomar esta sombra clara voy a estar aplicando en la cuenca y poco a poco voy a estar poniendo más color como pueden ver estas sombras pigmentan muy bien y por eso me gusta mucho de esta marca vamos a estar aplicando lo íbamos a ir difuminando luego voy a tomar esta sombra marrón y esta sombra negra vamos a combinar los dos colores y lo vamos a poner abajo de la primera sombra vamos a difuminarlo un poco nada más con esta brocha ahora voy a estar utilizando estos brillos y lo voy a aplicar con los dedos estos brillos no hay necesidad de ponerle pegamento es lo bueno de estos brillos que son de opv que bueno sacaron nuevos estos brillos y la verdad me gusta yo combiné un rosa y un poquito de morado en la parte externa del párpado móvil y luego utilicé gel en la línea del agua puedes aplicar lápiz también pero yo quise para que sea más duradero quise ponerle gel también vamos a hacer un piquito en lo que es el lagrimal puedes hacerlo con gel o lo puedes hacer con esos delineadores que son en plumón que son un poco más prácticos para hacer esos delineados voy a estar utilizando un compacto que sea un color claro y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja y voy a estar difuminando con la brocha perdón con la sombra de abajo luego con un corrector vamos a limpiar para que se vea un poco más ordenado el maquillaje y también un poco más limpio lo puedes hacer con las toallitas desmaquillantes o lo puedes hacer con corrector también voy a estar aplicando un poco de sombra marrón con color negro y lo voy a poner debajo de las pestañas inferiores como pueden ver es un maquillaje que es para fiesta no es para diario ni nada si es para una noche de fiestas y eso ok es dramático voy a estar utilizando las pestañas de lily lashes que sean dramáticas pero en esta ocasión no voy a poner delineado ya que con eso creo que basta el labial que estoy utilizando es de OPV y se llama Love Box bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este maquillaje que es dramático de noche y para fiesta nos vemos hasta la próxima bye bye Chau 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 Chau